El enigmático, cada una se va a llevar su juego cuando gane, por ahora ganaron Breit y Lourdes. El periodista que se separó hace un mes y ya no convive con su novia, terminó la relación, vivían juntos, cada uno por su lado. Es mi amigo Diego Leuco, que vuelve al equipo de los solteros, así que las chicas que siempre me preguntaban por Leuco, le pueden escribir a su Instagram. Está solo, solito, le mando un beso a Dani, también que era su novia. Te lleva a andar en moto. Te lleva a andar en moto. Esa es la disciplina, la de moto. Te lleva al cross y te... ¿Sabemos el motivo de la separation? No, lo decidieron de como un acuerdo y ya está, terminó la pareja. Le mando un beso a Leuco y a Dani, nos vemos mañana a 10.30.